¿Y si me quedo? Esa es la pregunta que lanzan la Fundación Emprender Aragón y Adri Giloka Gallo canta a los jóvenes con la actividad que se celebrará mañana en Calamocha con motivo de la Semana del Emprendimiento. Con el fin de que los estudiantes de los institutos de Calamocha, Monreal y Daroca perciban sus pueblos como un lugar de futuro, han organizado una jornada en el espacio de coworking Giloka Anco diseñada para ellos. A lo largo de la mañana conocerán los trámites a seguir a la hora de emprender a través de una representación teatral y tendrán la oportunidad de conocer casos reales de emprendedores que han decidido apostar por esta zona y han contado con ayudas líder para desarrollar su negocio. Además, por la tarde, a partir de las seis y media, el encuentro se abrirá a todos los públicos y especialmente a los emprendedores del territorio, con una charla motivadora donde podrán conocer el espacio de Giloka Anco y disfrutar de un taller de gominolas muy especial de la mano de la pastelera creativa de Tauste, Dulces Locuras.